Hola, ¿qué tal? Yo soy Mateo. Mi nombre es Celia Fernanda Cupitra. Y quien está detrás de la cámara se llama Sergio Vargas. Y hoy vamos a hablar acerca de análisis financiero. A la hora de hacer un análisis financiero, debemos tener en cuenta los tres elementos más importantes para poder lograrlo. El análisis horizontal, el análisis vertical y los indicadores que son necesarios y que vamos a hablar para tener en cuenta y poder lograrlo. Para poder entender mejor de qué estamos hablando, les vamos a presentar la siguiente animación. En primer lugar, el análisis financiero horizontal pretende analizar el crecimiento o decrecimiento que se presente en dos periodos determinados dentro de una empresa. Estos resultados los expresamos dentro de dos valoraciones diferentes. Una valoración absoluta, la cual es expresada en números, y una valoración relativa, que se expresa en porcentaje. El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los indicadores, también conocidos como razones financieras. El análisis vertical, este análisis consiste en la determinación de cada cuenta en dicho periodo determinado, tomando como marco de referencia a las ventas netas como un 100%, y comparándolos a los demás contra esta para determinar su porcentaje. Los indicadores financieros los encontramos en cuatro clases. La primera, indicadores de liquidez, se dividen en razón corriente, prueba ácida y capital de trabajo. La segunda clase, indicadores de endeudamiento, los cuales se dividen en razón de endeudamiento, razón pasivo a patrimonio y razón de cobertura de intereses. La tercera, indicadores de actividad, se dividen en rotación de cuentas por cobrar, número promedio de días de cuentas por cobrar, número promedio de días del inventario y rotación de activos fijos. Y el cuarto, indicadores de rentabilidad, estos son rentabilidad bruta, rentabilidad operacional, rentabilidad neta, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio. Ya para terminar, se puede concluir que el análisis horizontal es importante porque nos permite determinar la eficiencia de la empresa, para así poder tomar decisiones más acertadas y poder responder a determinadas situaciones. El análisis financiero vertical también sirve para la toma de decisiones, pero este tiene un factor plus, y es que las ventas netas son tomadas como el 100%. Por último, tenemos los indicadores financieros, y estos nos sirven para tener valores más exactos para la toma de decisiones. Esto fue todo para la clase de contabilidad en este video y seguimos con la exposición.